Si, 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 ya autorizamos para una, pero si, pero si la gente se pone terco, se ponen chiquimultecos, mejor que nos, que se vayan a la verga, ya, ahorita estoy mandando a la policía nacional civil y a la policía municipal para que agarren todos esos hijos de la gran puta que no quieren la fiesta. Ya, ¿quieren fiesta si o no? Pues tranquilicense hijos de la gran puta, tranquilicense, vamos con la fiesta, es que también la marimba se está atarrando, ¿nos quieren tocar la marimba o se van? Tranquilo, puta, nos quieren tocar la marimba o nos, o se van, porque aquí vamos a cancelar ahorita. Yo voy a cancelar, soy el alcalde municipal, ¿no? Por eso, nos van a tocar la fiesta, ¿sí o no? Sí, de hecho, sí, pero ellos también merecen su descanso. Por eso, aquí nos vale todo, señor, disculpe. Disculpe. En breves momentos. Bueno, ¿van a tocar o se nos van? Porque ahorita voy a cancelar la fiesta aquí. ¿Son qué? Once y media. Bueno, ¿vamos a cancelar? No nos vale. Canceremos. En este momento se va a cancelar la fiesta, ¿sí o no? Entonces, ¿van a tocar o vamos a llevar esas bocinas, lo vamos a echar la mierda? ¿Ah? ¿Qué quieren ustedes? Yo estoy con los buenos, con los buenos y yo estoy con los malos. ¿Nos van a tocar, sí o no? Bueno, señores, ¿van a tocar? ¿O se van? Disculpen. ¿Van a tocar o se van? ¿Se van? ¿Ah? ¿Y si se van, se van? Bueno, toquemos, ¿ves? Yo les voy a dar cinco minutos. Si no tocan, se me van. Porque se van. Yo soy alcalde municipal. Voy a tomar las órdenes y se van. ¿Ah? ¿No están? Ah, váyanse por su casa, señor, por favor. Váyanse en su cantina. Por favor, váyanse en su cantina, por favor. Usted tiene que tocar su cantina. No, no me está hablando a mí. Bueno, cinco minutos doy. Si tocan la marimba, si tocan la marimba o no tocan la marimba, se nos van. ¿Los mandamos a la mierda los de la marimba? ¿Sí? ¿Se van? ¿Pueden tocar? Bueno, estoy pidiendo para que toquen. Por favor, no me, no, 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 no me está hablando, por favor. Bájese. Hoy sí. Si usted quemó mi casa, me pela la verga. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí también solicitamos el respeto en esta actividad. Estamos homenajeando a nuestro santo patrono y también solicitamos el debido respeto. Ahí está.